¿Qué es la crisis de Fagor? Los valores cooperativos y ciertamente creo que la crisis de Fagor electrodomésticos tiene algo que ver con esa pérdida de los valores. Sin embargo, yo creo que estamos todos muy convencidos de que esos valores diferenciales han sido la razón de un éxito empresarial espectacular. Es cierto que tenemos el reto de aplicarlos en todos los desarrollos empresariales no cooperativos que se están haciendo fuera del País Vasco. Gracias. 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 Gracias.